Buenas tardes, señor vicepresidente, señor ministro, muchas gracias. Nosotros votaremos a favor de la medida, a la vez que les pedimos que voten también ustedes a favor de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley. En primer lugar, me gustaría agradecerle al señor ministro la cortesía de plantear la medida con tiempo y no como últimamente habíamos visto con un real decreto que aparece en rueda de premsa y luego ya en el BOE. Ha habido ocasión de poder comentar la medida y usted ha tenido también ocasión de explicarse en comisión. Yo creo que esto es bueno y esto enriquece que también los grupos parlamentarios podemos aportar algunas novedades al planteamiento que tenga inicialmente el Gobierno. Nos gustaría que este planteamiento también lo tuvieran otros ministros de este mismo Gobierno. No obstante, le planteamos de que se pueda tramitar como proyecto de ley porque creemos que hay enmiendas de valor que pueden tener una incidencia especial en este texto. Afrontar más a fondo la pobreza infantil, analizar más a fondo esta incompatibilidad con la prestación por hijo a cargo y, por tanto, una prestación que cubre otras situaciones, como se ha planteado aquí anteriormente, diferentes a las del ingreso mínimo vital. Cuestiones que todavía no entendemos como la cuestión relativa a las personas incapacitadas judicialmente, que no pueden ser titulares de esta prestación. Cuando se dice que solo pueden ser titulares de la prestación las personas con capacidad de obrar, automáticamente se ningunea la propia legislación española, la propia Convención de Naciones Unidas ratificada por España en el 2008, negando la capacidad jurídica, la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones de las personas que han pasado por un procedimiento judicial de modificación de la capacidad. Creemos que este es un gran tema a corregir en el texto. O cuestiones relativas al coste de vida. Ya hemos planteado más de una vez que no es lo mismo el coste de la vida en las diferentes zonas de España y, por tanto, que algún mecanismo de corrección habría que haber en este Real Decreto Ley. Con todo, nosotros lo que sí que queríamos trasladarle es que forma parte de nuestro ADN el generar riqueza, el procurar repartir la riqueza y no repartir la miseria, el subsidiar el empleo antes que subsidiar el desempleo y, por tanto, aportar todo este conocimiento y bagaje político al Real Decreto. Pero también este bagaje político nos lleva a tener en consideración que no queremos dejar a nadie atrás y, por este motivo, votaremos a favor de la madida. Hoy es urgente también, señor ministro, que la gestión la puedan realizar las comunidades autónomas y, en la parte que me toca, que la gestión la pueda realizar la Generalitat de Cataluña. Si lo pueden realizar otras comunidades autónomas, le aseguro que yo no sé si las 17 lo pueden hacer, pero la Generalitat de Cataluña puede. Y, por tanto, nosotros le pedimos que la gestión de este ingreso mínimo vital pueda realizarse por parte de la Generalitat de Cataluña, que, sobradamente, está preparada para poder gestionar esta prestación. Se apuntaba también el hecho de que este ingreso mínimo vital es la cuarta pata del Estado del Bienestar. Tenemos pendiente resolver todavía la pata de la dependencia, la financiación de la dependencia. Estaría bien también que vayamos cerrando temas, que vayamos solucionando temas antes de abrir nuevos frentes. Pero, en definitiva, se me acaba el tiempo. Creemos que hay mucho para implantar. Nos van a encontrar a su lado para hacerlo. Queremos que esto sea un trabajo de todos, con complicidad política y, sobre todo, queremos que sea un trabajo con toda la lealtad institucional. Muchas gracias.